Ni modo ya no se pudo Ni modo he comprendido Que tu cariñito hacia mi persona solo es como amigos Solo quiero decirte Por en caso de que tu cambies de opinión Que estarás por siempre En un lugar sagrado de mi corazón Y que si te lastiman Allí estará mi hombro para que llores y cures tu herida Y que si te lastiman Allí estará mi hombro para que llores y cures tu herida Y donde estas que no te veo mija Un saludo para el Meritito Rayo Ni modo ya no se pudo Es por demás seguirle pues tu ya no quieres darme tu cariño Ni modo ya me di cuenta Que este amor de roble tierno y muy sincero Ya no te interesa Ni modo he comprendido Que tu cariñito hacia mi persona solo es como amigos Solo quiero decirte Por en caso de que tu cambies de opinión Que estarás por siempre En un lugar sagrado de mi corazón Y que si te lastiman Y que si te lastiman Allí estará mi hombro para que llores y cures tu herida Y que si te lastiman Allí estará mi hombro para que llores y cures tu herida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!